¿Verdad? ¡Azómbete! ¡Azómbete! Parte de las tradiciones del norte del país, de Ciudad Juárez, para convivir en familia y con amigos es hacer una carnita asada, así es de que es parte de nuestros usos y costumbres. Entonces por ello es que decidimos mostrar nuestra cultura a través de un evento que nos uniera y estableciendo, buscar establecer un récord Guinness y es lo que estamos llevando a cabo el día de hoy en donde la respuesta de los pares ha sido muy positiva. ¡Gracias!